¡Ves compadre, ahí va! Esa abreviación de estas dos palabras Viejas agradecidas Significa vieja Que no se les olvide Estas dos palabras Señor, señora, escuche Pero escúchele bien Y báilele bien también Si su marido no funciona Mándelo a la vieja Pa' que se componga El vieja que carga es un hombre Lamentada vieja Pero con medida Tiene que tomar Porque corre el miedo Que se lo lleve la vea Bueno, pues saluditos a la raza Que está aprendidísima en las redes sociales Bendiciones desde acá De la ciudad de Miramundo Estamos ubicados Transmitidos también en vivo Para toda la raza En Facebook Y también en En YouTube Saludos a la ciudad de Miramundo Y también en la televisión Se prende la fiesta Viejas agradecidas Significa vieja Que no se les olvide Estas dos palabras Señor, señores Si su marido no funciona Mándelo a la vieja Pa' que se componga El vieja que carga El vieja que carga es su esposo Tome La mitad de la vieja Pero con medida Tiene que tomar Porque yo no entiendo Que se lo lleve la vieja Y sígale, comadre Para todos aquellos camariones Compadrito Para todos aquellos camariones Es que eso ya no se ve Cuando se le junta la novia Se le junta la amante Se le junta la esposa Y se le junta el ligue, compadre Por un mi compa sengo Pero aquí entre la gente No hay pena, mi compa No se ve Quedarle Eso sí, compadre Y mire qué chulada de público Continuamos Y se llama el camaleón Y dice Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa Me un poco robo Si tengo miedo Marí es mi color Me andan buscando No quiero que me tan transparente También soy Me un poco robo Si tengo miedo Marí es mi color Me andan buscando No quiero que me tan transparente También soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa Me un poco robo Si tengo miedo Marí es mi color Me andan buscando Y no quiero que me tan transparente También soy el camaleón Cama, 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 camaleón ¿Y qué dijeron? Ya se terminó, compadre Se viene la Eva María Y dice Eva María se fue Cuando el sol en la playa Se salta de piel Y su origen y de raza Y yo soy marichó Y solo me dejó Recuerda mi inconsciencia Si la mamá me hace frío Debo de ser Debo de ser Debo de ser Si la mamá me hace frío Debo de ser Debo de ser Debo de ser Si la mamá me hace frío Apenas puedo dormir Pensando si ya me queda Se me ha hecho Debo de ser Por el amor y mi amor Si la mamá me hace frío Estaba bañándose en el mar Estaba bañándose en la arena Y la mamá me hace frío Y la mamá me hace frío Y la mamá me hace frío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se va a amar y hace frío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se va a amar y hace frío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Whale a hacer frío ¡Suscríbete al canal! 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 De la nube, por toda la nube Si tienes amor pendiente Puedes darle, retírala Ya llegó el que no sé, y ese no consiente más Puedes darle, retírala Eso compadrito, ahí nos están pidiendo el número de teléfono, por eso hicimos ahí la pausa Ahí estamos compadrito, ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales Y ahí está nuestro número de teléfono, el cual es el 5360 6879 Ahí para amenizar todo tipo de evento compadre Y creo que por aquí se acercan las redes sociales compadrito Si cortó la señal mi hermano Dice que la transmisión finalizó, dice Así que, yo creo que la señal no está buena compadre Ahí estaba la transmisión en vivo Y por ahí estaban los compas de Generación Norteña Ahí si les llega el saludo a mis compas Aquí a través de el canal 5 mi compa Ahí nos saludaron mis compas Van para Palencia A que les vaya todo y lo mejor Muchas gracias por los saludos Mi compa Elías también estaba por ahí Los demás saludos ya no